Bueno, por supuesto, primero, muchísimas gracias, Gerardo, Alicia, por estar acá, por acompañarnos en algo tan importante para el radicalismo catamarqueño, que es haber superado un apaso en donde después de mucho tiempo no había una interna, una interna disputada, una interna pareja, bien peleada, pero sobre todas las cosas, una interna que movilizó, movilizó juventud, movilizó a muchos radicales que a veces estaban desilusionados o desencantados, yo diría desesperanzados por los resultados que habíamos tenido en los últimos años. Este marco nos deja una lista potente, una lista con hombres y mujeres que conocen muy bien la provincia, que conocen muy bien la ciudad y que están dispuestos a dar la batalla, pero fundamentalmente la batalla para recuperar la dignidad de la Unión Cívica Radical. Mis queridos amigos, Presidente del PRO y de la coalición cívica, gracias por estar y acompañarnos en este espacio, entendiendo que, juntos por el cambio, es una herramienta electoral que en todo el país ha dado una gran batalla y Catamarca no tiene que ser la excepción. Tenemos en nuestras manos la responsabilidad no solamente de devolver la dignidad a todo el radicalismo, sino la responsabilidad de darle una respuesta a millones de argentinos y a miles de catamarqueños para que recuperemos el gobierno, no solamente ahora, sino que podamos recuperar el gobierno en 2023. Estos son los hombres y las mujeres que nos van a representar. Y nosotros tenemos que acompañar a esta lista. Tenemos que ser conscientes que si nos esforzamos desde el llano, sin las herramientas que tiene el oficialismo, vamos a convencer a esos miles de catamarqueños que están cansados de un gobierno corrupto, de un gobierno clientelar que los tiene atados por miserias. Porque la gente se da cuenta, está cansada, está harta de no tener salud, de no tener educación, pero sobre todas las cosas de no tener un futuro para sus jóvenes. Tenemos que devolverle la dignidad con trabajo. Y para darle trabajo tenemos que tener un gobierno de cesta. Tenemos que tener un gobierno con prioridades. Y la prioridad está en la urgencia de los que menos tienen. La Unión Cívica Radical a partir de esto se está reestructurando y vertebrando nuevamente para generar un golpe el 14 de noviembre. Y ese golpe, ese cambio está en nuestras manos. Mis queridos correligionarios, yo los invito a todos a redoblar esfuerzos, a caminar la provincia, a no dejar espacio de la ciudad libre, a hablarle al vecino, al catamarqueño, que no solamente está enojado, está indignado, está cansado y resignado de vivir en una provincia cada vez más pobre.